El monumento histórico creado por Manos Huarpes es un emblema provincial inclusive nacional como monumento histórico nacional y también dentro de él está la comunidad Huarpe, que es una comunidad ancestral con reconocimiento a través de la provincia, también del departamento, del municipio esta fiesta se organiza generalmente en conjunto con el municipio para que junto con la comisión de la capilla se puedan gestionar todas las necesidades y todas las cosas que se necesitan para este evento y ha sido un arduo trabajo y en ello dejar un mensaje de felicitaciones para todos los que trabajaron en esta fiesta y le canto a los amigos porque los llevo en el alma a los que siguen conmigo y a los que ya no están nada porque prendieron un vuelo en la triste mañana dejando un hueco en el vino y llorando la guitarra por eso no crea compadre que los cantores y poetas de este suelo querido aunque haya muerto en el abriego la tierra ya está sembrada yo soy un loto en provecido yo yo soy cueca y soy tonado anda ingrata por el mundo si es que te vas de mirada al mundo le haces pagar lo mal que a mí me haces pagado al mundo le haces pagar lo mal que a mí me haces pagado si te vas si te vas olvídate de tu amado lo que habían que gustó lo que habían que gustó que para nosotros es una fiesta grande fiesta grande porque es fiesta de la virgen fiesta de nuestra madre que también quiere ser madre nuestra que nos trata como hijos que nos cobija por eso es tan importante para los laguneros esta fiesta porque es una de las fiestas más grandes y más histórica en este templo que tenemos ahora que data de 1600 uno de los primeros templos en la zona entonces celebrar es celebrar la vida celebrar la historia por eso para nosotros es la gran alegría de la bendición de Dios por la intercesión de nuestra madre salva un jardín por florecer es tu manto el que me salva te canto al anochecer y cuando te desputa el alba a ver ese grito con lleno para la virgen que se sienta cansado de tantas lenguas y soledad con lleno para la virgen con lleno para la virgen y soledad y soledad con lleno para la virgen que se enganlla y soledad con lleno para el mal un saludo y soledad y soledad